¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Aquí tengo un ejemplo. Estoy aprovechando que estoy en la tienda Rueda Angán Concepción para hacer algunos vídeos que van a estar viendo a lo largo del canal. Lo que ven acá es una cortapluma también de la marca Ruke. No sé si se acuerdan, la semana pasada mostré un vídeo sobre un cuchillo y les comenté de las cortaplumas pero las estuve mirando y me llamaron tanto la atención que quise hacer un vídeo porque estas cortaplumas que ven acá están, para que se hagan una idea, como mencionaba en el vídeo anterior voy a dejar un link en la descripción del vídeo si lo quieren ver, que están muy similares a las cortaplumas Boker alemanas y hay varias características que me llamaron la atención y yo diría que son muy parecidas en el caso del tipo de acero que utilizan, que es el 14C28N, el mismo acero que usan les fijan algunas características. Tienen un rompevidrios acá en la esquina tienen un clip, van a andarlo trayendo en el bolsillo no se puede cambiar ni dirección ni ese sentido, pero sí se puede sacar si lo desean les voy a mostrar la hoja una hoja clásica de cortapluma con una buena curva aquí para hacer todos distintos tipos de tareas lo otro simpático que además de la curva tiene un buen tamaño recto para otro tipo de tareas tiene sacacocho, tiene lo clásico que tiene una cortapluma, muy similar a la Boker Tech Tools 4 me parece que es sin embargo tiene algo que es un extra a diferencia de la Boker Incluso tiene el mismo ganchito si quieren poner un Lan Yard, es que esta cortapluma Ruke, primero si se la compran acá en Ruan en Concepción, la pueden comprar online o en la tienda en Paykaby 522 que tiene pinza, la Boker no tiene pinza, esta pinza si lo ven está bastante buena especialmente para sacar espinas de las manos, bueno yo utilizo harto mis manos cuando ando acampando y siempre me enterro espinas y con esto las puedo sacar más fácilmente mostrarles algunas otras cosas interesantes de esta cortapluma es que tiene el clásico abridor de plástico los típicos envases plásticos que no los puede abrir, pero si ven el vídeo anterior de la Boker que hice voy a dejar un link en la descripción del vídeo, tiene esta misma herramienta, saca tapa, destornillador y una tijera de buen tamaño con resorte, lo que he hecho de menos en este modelo, bueno va a depender de cada uno porque también tiene sacacorcho, incluso el destornillador de precisión para lentes de Victorinox sirve en este sacacorcho, tiene esta herramienta, nunca se como se llama, no me acuerdo, pero sirve para coser y va a hacer hoyos en distinto, en madera, en distintos materiales si como les decía lo único que he hecho de menos acá y como también mencioné, va a depender de cada uno es un abre latas, si ustedes son mucho de consumir latas, entonces puede que necesiten elegir otro modelo les voy a mostrar otro modelo que tienen rápidamente acá, esta es la caja en donde viene y si recuerdan el unboxing de la Boker es el mismo tipo de caja que trae la Boker, pero les quería mostrar una cortabluma ya un poquito más grande y si tiene todo lo que les mencionaba, que le echaba de menos a la otra, pero tiene las mismas características como un rompevidrio en este caso esta hoja tiene bloqueo, ahí se ve el bloqueo, esta hoja tiene bloqueo, lo que evita que se nos venga contra los dedos una adición bastante interesante, es mucho más larga la hoja y hay modelos de Victorinox que tienen bloqueo con este tipo de hoja más larga, pero vale el doble, en el caso de esta por ejemplo, la similar en Boker vale efectivamente el doble alrededor de 60 mil pesos y esto creo que vale 34 por ahí, con 5 años de garantía acá en Chile si lo único que en este caso esta herramienta no tiene es el sacacorchos, si ustedes son buenos para tomar vino van a echar de menos, pero tal vez pueden andar con las dos, no lo sé, va a depender de cada uno las mismas herramientas, tiene, perdón, herramientas similares, la otra herramienta que es muy buena en este caso para descamar peces, la que ven aquí, pero además tiene filo, así que es muy buena para cortar cuerdas se hacen escaladas o para andarla trayendo como emergencia en su equipamiento de pesca trae una sierra, la misma sierra que trae la corta plumas Victorinox la camper trae, pero esta hoja es bastante más larga, no tengo las medidas acá un landyard, por lo tanto lo pueden dejar colgando en su mochila además del clip que es removible, no es intercambiable de lado, pero es removible y finalmente el abrelatas y el destornillador entonces como pueden ver hay varias alternativas acá en la tienda Rodan Gun va a depender de los gustos, los invito a visitar la página web www.roganganconcepcion en donde pueden ver las alternativas que ofrecen y a lo mejor alguna de ellas les puede interesar estaba mirando ahí el precio exacto, 36.900, va en despacho a todo Chile quiero mostrarles una última comparación de ambas corta plumas desplegadas ah lo otro que no mencioné, esta corta pluma más grande es que tiene un thumb stat para desplegarla con el pulgar así hacer un despliegue con una sola mano, no tienen que usar las dos para desplegarla es una comparación de tamaño y el único cochillo que ando trayendo en estos momentos en mi bolsillo es el Mini Gryptilian así se hacen una idea más o menos del tamaño de estas corta plumas eso era, espero que este video les haya gustado si les gustó este video denle like, compártelo con sus amigos no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad